Intervención alusiva a la fecha Fiestas en honor al señor de Girón La fiesta es muy antigua y conserva mucha tradición. En esta festividad se venera una gran escultura de Cristo crucificado que se encuentra en la iglesia de Girón y que tiene un gran valor artístico. La población de Girón y la provincia de La Zoy considera esta imagen muy milagrosa para traer las aguas a los campos sembrados. Venerar a la imagen para traer a sus bendiciones sobre los cultivos y los animales de pastoreo es el motivo principal de la fiesta. La duración de la fiesta depende del número de priosas. En este día especial, uno más de tantos especiales que vive Girón, en las fiestas de los toros, en las fiestas del señor de Girón, como ya lo manifestó maravillosamente la juventud, que ya va siendo parte de su vida esta tradición, que ya va siendo parte de su vida el colorido, el amor, la identidad de nuestro Girón. Por eso nos unimos en estas fiestas, nos unimos en las alegrías de nuestros priostes, priostas, en la alegría y en la visita de nuestros priostes que vienen de Estados Unidos o de otros lugares de la provincia y del país para darle gracias a este Dios de la vida, al Dios de las aguas, al Dios de la paz, al Dios que ha identificado a Girón como el señor de las aguas, el principio de vida, de alegría y de paz de vuestros hogares. Agradecer infinitamente por todas las actitudes positivas, propositivas, constructivas que cada uno de nosotros desde nuestro pequeño rincón de trabajo, desde allí atendamos a nuestra población con calidad, con calidez. Que tengamos una linda semana. ¡Que vive el señor de Girón! ¡Que vive el señor de Girón! ¡Que es el municipio! ¡Feliz semana! ¡Hagamos lo mejor! ¡Buenos días a todos!